El acto de esta mañana ha contado también con el apoyo de la Asociación Hércules Cultural de las Artes y las Letras. Los estudiantes de los Institutos Barreños han podido visionar dos cortometrajes de este genial director que recibió un Goya en 2006 por su cortometraje en Nana. Miguel Becerra manifestaba a las cámaras de 8TV a Centoedita poco antes de impartir su conferencia que acudía con la intención de resolver todas las dudas que los alumnos puedan plantearle. Daremos una charla sobre el funcionamiento de lo que es el cortometraje, cómo se produce, en fin, todas las dudas que ellos quieran plantear, pues en una horita yo supongo que saldrán muchos de dudas. El director linense ha explicado que su último trabajo a Berration ha cumplido ya un año de festivales que tendrá su culmen en Algeciras Fantástica. Está en muchos sitios, en Colombia, Argentina, Venezuela, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Huelva y ahora pues con El Hotelito, que es una serie que estoy preparando, aunque hemos rodado dos capítulos pero hemos paralizado ahora el rodaje con idea de incorporar unos actores, digamos, que nos van a dar un poco más de fuerza a que el proyecto se haga mejor. Sobre la proyección de esta mañana, Miguel Becerra ha explicado que el corto La Mirilla, que se ha proyectado en primer lugar, es del 2016 y tiene una temática social muy grande. Por último, Becerra ha querido agradecer la iniciativa de la revista Hércules y que organice estos eventos culturales que son necesarios en la comarca.